Y ustedes, vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido Señoras y señores como están, tremendo partidazo tendremos Y es que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección de Canadá En el tercer lugar de la Copa Oro Woman Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que las chicas de la selección mexicana femenil Vencerán a la selección de Canadá También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o desde que país es que tu apoyas a las chicas de la selección mexicana Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video Así que ve a comentar aquí abajo en la cajita de comentarios Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin De que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo Y además, te dan ahí mi pronóstico para este partido Y vámonos, porque es domingo, dominguito futbolero Y el día de hoy amigos tendremos un partidazo Ya que las chicas de la selección mexicana femenil Se enfrentan a las chicas de la selección de Canadá Por el tercer lugar de la Copa Oro Woman Así es señores, este partidazo se va a jugar este dominguito Domingo 10 de marzo Y dará inicio a las 7 de la noche, tiempo de México Y en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este partidazo Señores, por un lado tenemos a las chicas de la selección mexicana femenil Tricolor femenil, como recordaremos Viene de enfrentarse a la selección de Brasil en las semifinales Y en esta ocasión amigos, no les alcanzó Y al final terminaron por perder Terminaron por caer 3 goles a 0 Así es señores, las chicas venían jugando bastante bien Pero amigos, una expulsión en los primeros minutos del partido Poco que este partido se le fuera de las manos a las seleccionadas Y bueno, al final terminaron por perder 3 goles a 0 Y el día de hoy amigos, se enfrentan a la selección de Canadá Por el tercer lugar de la Copa Oro Woman Por otra parte amigos, tenemos a la selección de Canadá Las canadienses vienen de enfrentarse a la selección de Estados Unidos en las semifinales Y en esa ocasión amigos, terminaron por perder en tandas de penales Y bueno, el día de hoy buscarán darle la sorpresa a la selección de México Por lo que amigos, se nos viene un partidazo Y bueno amigos, el partido por el tercer lugar de la Copa Oro Entre la selección de México y la selección de Canadá Lo podrás seguir por la señal en vivo de Señores, como sabemos, los partidos de la Copa Oro Woman Son única y exclusivamente transmitidos por la señal de ESPN Y por el canal de ESPN2 Y mucho ojo que si tú cuentas con Megacable Podrás estar viendo este partidazo por el canal 301